Nosotros llegamos de trabajar y nos comentó mi jefe que había un perrito amarrado en una piedra. Fuimos a verlo, lo desamarramos, nos siguió y desde ahí ya se quedó. La verdad sí le compramos un pollito de vez en cuando, pues casi en la quincena. En la quincena cuando nos va bien ahí le compro un pollo pero lo reparto con su familia. Es como un compañero porque él si se sube una persona que está medio agresiva o así al estribo del camión, él le hace frente, él se le lanza, es como una guardia y además lo dejamos cuidando la herramienta en la cabina. Y también se anima en la cabina. ¡Guja!